... ...como en cada apertura de curso pues es un momento de ilusión... ...y de por supuesto ponerse restos tanto profesionales como académicos... ...y en ese sentido creo que inauguramos un curso... ...en el que tenemos retos y desafíos importantes. La idea es ir actuando en el campus en diferentes frentes, en diferentes ámbitos... ...para mejorarlo, potenciarlo y desarrollarlo desde temas de infraestructuras... ...como ha comentado el rector, hasta bueno también de servicios... ...potenciar, mejorar la oferta de servicios que prestamos en el campus de Melilla. Queremos que Melilla sea una ciudad plenamente universitaria... ...uno de los ejes de desarrollo de la ciudad es la universidad... ...y el apoyo decidido de este gobierno... ...nosotros estamos muy comprometidos con este eje de Universidad de Granada... ...y para nosotros el curso 23-24 es más importante... ...y damos la bienvenida a todos los estudiantes, a los que se incorporan... ...a los que continúan su carrera y les deseamos mucho éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!